Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos a Rondador Nocturno o Nate Crowler como personaje que es mutante. De acuerdo, se puede conseguir sus biometrías en el laboratorio del canal, de la Alianza, perdón. Ahí se puede utilizar esto de aquí, vamos a ver, laboratorio, en el procesador de Gen X. De acuerdo, aquí se pueden encontrar las biometrías para subir a Rondador Nocturno. Es un personaje que sinceramente no es que sea la gran cosa, es un personaje bastante mediocre. No es un personaje que destaque para luchar contra jefe mundial porque tiene la misma carencia que, por ejemplo, Wolverine, que varón Simo, por ejemplo, no tiene ignora inmunidad. Es un personaje que basa mucho su ataque en el tema del sangrado. Mira, aquí lo tenemos en nivel 70. Ya veis las estadísticas, muy pero que muy normalonas, o sea, daño crítico un 156, lenora defensa un 28, o sea, no está para nada a full equip, las cosas como son. Aquí tenemos su equipación con los urus, urus normalitos, no tenemos nada de 5 ni de 6. Ya veis cómo está el personaje. Todas sus habilidades están al 6, vamos a ver qué tiene. Aquí tenemos aumento caracterizado de un 25% de esquiva, el ataque de defensa de todos los personajes invocados aumenta en un 20% y el daño de la habilidad aumenta en un 32 y el adicional en un 15. Aquí, este personaje de 5 habilidades, 4 son, convocan una ilusión. Mira, por ejemplo, esta de aquí tiene 20%, o sea, convocan una ilusión que tiene 20% de características del invocador. La número 2 también tiene convocan una ilusión con un 20% de características del invocador. La número 3 convocan una ilusión que tiene un 20% de características del invocador. La 4 me parece que es la que no tiene nada, exacto, esta solo tiene un aumento en los ataques. Y la 5 convocan una ilusión que tiene un 20% de las características del invocador. Con lo cual, por eso le he puesto un CTP de trascendencia, por el tema de las clonaciones. Si tienes una buena recarga y le vas dando continuamente a las habilidades rápido, se van sumando esas ilusiones. Si, por ejemplo, tú le das al botón y te salen 3 ilusiones chiquititas o 2, al siguiente le vuelves a dar, te salen otras 2. Y si lo haces muy rápido, pues puedes llegar a tener a 4 o 6 de esos pequeños mini rondadores que te pueden echar un cable a la hora de acabar con los enemigos. Aquí tenemos una de sus pasivas, aumenta la probabilidad de esquiva en un 20%, probabilidad de activación de atacar con la probabilidad del 40%, se aplica a ti. Todos los ataques más un 20%, todas las defensas un 1% y todas las velocidades otro 1%. El liderazgo es bastante malo, sinceramente, todas las velocidades más 6. Aquí donde más teníamos la 5, tenía un 40% de daño de sangrado, elimina elasticidad, pero no tiene ignor inmunidad, con lo cual para jefes no nos va a servir. Esta inflige un 25% de daño de sangrado cada segundo, también elimina elasticidad. Esta también tiene un 15% de daño de sangrado, también elimina elasticidad. Esta exactamente lo mismo y la 1 exactamente igual. Todas y cada una de sus habilidades inflige daño de sangrado. ¿Qué ocurre? Que si no tiene ignor inmunidad, el sangrado no vale para nada. Así que como ya vemos que para jefe mundial no es que sea un personaje muy válido, le falta ese toque de ignor inmunidad. Pero, pero, sí que para Tierra de Sombras sí que es bastante válido. Aquí es carne de cañón de Tierra de Sombras, sinceramente, no es un personaje que digas es obligatorio tenerlo en tu cuenta. Pero, eso sí, para pasarte pisos de Tierra de Sombras te sirve bastante bien. Vamos a venir aquí a un piso 56, que ya es un piso bastante... No es que sea muy elevado el piso, pero para un personaje de estas características, que no es un meta ni es tampoco uno de los personajes buenos del juego, es un personaje normalillo. Vamos a ver qué tal se defiende en este piso. Aquí hay que tener mucho cuidado que no se separen, que ya sabemos que los jefes aquí se ponen con la técnica gallinácea, se apartan y no hay manera de destruirlos a todos a la vez. Si no, el tiempo se nos echa encima. Vamos a ver... Si os dais cuenta, casi todas sus habilidades tienen iframe. Se mueve muy rápido, muy veloz por el mapa. Si consigues tener una buena recarga y no quedarte sin habilidades, sinceramente, es bastante difícil que te toquen al personaje. Eso sí, también os digo que si os lo tocan, se va la lona en 0, porque tiene la mandíbula de cristal, aguanta muy poco los golpes, sinceramente. No es un personaje para jugar al intercambio de golpes. Afortunadamente, pues sus habilidades tienen bastante iframe, ya os digo, que esto hace que a los enemigos les sea bastante complicado el alcanzarle con golpes. De acuerdo. Mierda, ¿veis? Un momento que me he descuidado. Ya nos han dado y nos han quitado más de la mitad de la vida. Vamos a ir a por avispa, que es la que más vida tiene. Es que si dejo de darle las habilidades, me van a dar un par... Míralo, míralo, que estaba al lado de avispa. Y mírala, mírala cabrona, cómo me ha hecho irme hasta la otra punta, ¿eh? Ya a lo mejor no nos lo pasamos, porque hemos perdido mucho tiempo con avispa que no hemos podido atijarle bien. Bueno, ya solo queda ella. Ya. Bueno, ya veis que el tipo es rápido. Bueno, como en las películas, que aparece y desaparece con una velocidad brutal, pero yo lo que veo que le falta al personaje es un poco más de daño. También es verdad, bueno, ya lo hemos pasado, nos han sobrado 20 segundos. También es cierto que, como os he dicho, tampoco es que esté muy bien equipado. Sinceramente, ya habéis visto que no es que sea de mis mejores personajes en equipación. Pero bueno, lo que os he dicho es un personaje carne de cañón para tierra de sombras. Ya os digo que aquí se le puede usar, se pasa a un piso él solo. Si lo pones contra personajes de tipo detonación que él tiene ventaja, te puede sacar de un aprieto. Y para pisos más arriba del 50, el tipo funciona bastante bien, sinceramente. Ya para pisos más altos del 60, como no lo tengas mejor equipado que yo con el daño en crítico a full, la penetración de defensa a full y tengas un buen CTP con un proc de daño, el personaje yo creo que ya comenzaría a petardear. Pero para pisos de hasta el 50 y pico, 60, ahí te hace una muy buena función y ya tienes para un pisito más para tierra de sombras. Así que para subirlo con calma, para subirlo con mucha calma y con tranquilidad y así tener un personaje más para tierra de sombras, este personaje es muy buena opción. Para nada más, porque para jefes mundiales deja bastante, bastante que desear, ¿de acuerdo? Quizás a lo mejor en conquista, para duro dimensional, por supuestísimo que no, y quizás a lo mejor en conquista puedas darle si le pones algún, bueno sí, con el de trascendencia mismo, te podría valer, pero tampoco es que sea uno de los mejores personajes para el tema de conquista. Así que, en mi opinión y me veredicto, sería un personaje más para tierra de sombras. Pues nada chicos, hasta aquí ha llegado la review de Rondador Nocturno en nivel 70. Cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, dejádmela abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.